Y en la arena trabaja, en la arena trabaja, que me gusta ver los muros, y en la arena trabaja, aunque se al pie de las coñeras, el otra te va pa' atras. El otra te va pa' atras, que me gusta ver las bestias, que guayando a bien pelar, y que el caldier de bollullo se la tenga bien traje, y en la barabar diamante, y en lo canso del carbonero, la descorta en la triana, y delante la paquera, cuatro muros a la área. En este caso ponen en el propio Le Carrero, el Manuel Ramón Fernal, nombre del callo José Marcía Rodríguez, que viene de Murcia, cuidadito con él, propietario de alta, Manuel Ramón Fernal, procedencia de los palacios. Y nada, pues la normal, inicia su entrada a la pista, al paso, que hablamos del muro pelicón, en este caso una mula catalana, de siete años de edad, la segunda es un piruleta, de cinco años de edad, tercero un muro leopardo, de nueve años de edad, y en baras chicas, una mula de catorce años de edad, todos de los palacios. ¡Gracias! 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 A la luz y a la piel, que la vela de la playa tiene todos en tu piel. En sus cuáles tienen el alma, todos los que te jueguen. Y eres tan maravillosa, que no te queda una cosa. Entenderte que quieres, ay, ay, ay. Tú eres así, quieres poder a mí. Bueno, pues Manuel acaba de parar otra vez en su punto rojo, que es lo obligatorio. Y vamos a seguir con el concurso. Ese bancar pesa bastante, por lo que me dicen gente que está a mi lado, que ha visto la primera parte del concurso. Y bueno, pues vamos a continuar con esa polvareja, que es lo que al final nos gusta a todos, ¿no? Al final entramos todos en el polvo. Y ves un muro trabajado, que es lo que realmente nos gusta, ¿no? Aquí en los palacios vivimos buena gente andando con el temprano de los mulos, ¿no? Que es un pueblo de trabajo, de viña, de regaminada, de... Bueno, y Manuel en este momento, pues, su muro se ha amparado. No sabemos si es por él o por qué su muro se ha amparado, pero bueno. Este es un concurso de tiempo y cada uno sabe lo que tiene que llevar en sus manos. Muchas veces no por correr, se llega antes. Hay veces que se para y se llega antes, que corre mucho. Y ahora tenemos que hacer glorieta a la izquierda. Y ahora entramos en una glorieta... A la izquierda. Que se hará... A la izquierda. A la izquierda. Manuel ha entrado en la glorieta a la mano izquierda, como procede por el reglamento que implante esta organización. Y bueno, pues, mientras no pise la raya interior ni la raya exterior, pues, va correcto, ¿no? Y todo depende del tiempo. Tiempo y penalizaciones. Lo que nos gusta a los aficionados es ver su muro trabajar, manejabilidad. Y bueno, pues, este muro de momento va bien. Han hecho su glorieta a la mano izquierda, ahora la están haciendo a la mano derecha. Y nada, a esperar lo que hagan al final del recorrido. Lo que sí es cierto es verdad que, bueno, pues, por circunstancias de la vida, todo ha cambiado, ¿no? En todos los pueblos había, pues, había 20 juntas que se dedicaban a trabajar a la calle, incluso para su propia casa. Y los muros, pues, trabajaban a diario, ¿no? Hoy muchos muros están sueltos en un corral a base de pienso y paja para mantenerlos. Y 20 días antes de un concurso, de un rocío o de una romería, pues, se aparejan y se meten en el trabajo que necesitan, ¿no? Al final terminan, pues, los muros con los encuentros matados, el roce de los chismes, roza por todos los sitios. ¿Pero por qué? Pues, porque no hay trabajo realmente para los muros, ¿no? Porque hoy esto no deja dinero. Trabajar con un muros no deja dinero. Hoy la mecánica se ha adelantado, ¿no? Y que nos gusta el mundo del muros, del caballo, del toro. Y gracias a Dios, a un esfuerzo muy grande que hacemos todos, porque después de nuestro trabajo, pues, enganchamos esos muros. Estuvo 2.500 kilómetros. Y antes, bueno, tampoco había estos carros tan grandes, ¿no? Habían carros de dos ruedas, que era lo normal, que se enganchaban dos muros, uno en barra y otro de tío. Y estos concursos, pues, se hacen con una reata de cuatro muros y se cargan 2.500 kilos. Ahora, cuando salga del bubero, pues, diré un aplauso, ¿no? ¿Tú lo han hecho en el estadio? Espérate, ¿no? El papel me lo tiene que dar ahora. Yo lo tengo que dar lo que se. Yo lo tengo que dar lo que se. Que está largo. Bueno, un aplauso para Manuel. Sobre todo, porque ha participado y encima para contar lo que tenemos aquí, ¿no? Que bastante que hace venir con nuestro muros y un carro y... Y ahora, pues, bueno, como he comentado antes, tenemos, vamos a tener en pista a Rafael Benítez López, como carrero. En la calle será Manuel Benítez García. Propietario de la reata, Rafael Benítez López. Viene de la provincia de Huelva. Y de Pericón tenemos un muro de nombres chicos de 6 años de edad. El segundo, Borrega, de 12 años de edad. El tercero, Canijo, de 12 años de edad. Y el macho de Varas, Borreino... Es que no lo veo bien en lo escrito, ¿no? No sé si es Borreino o Borreno. No sé si es Borreino o Borreino o Borreino, de 8 años de edad. Ah, por ahí te lo puedes poner. Yo lo dejo en el bujero, que no lo graban a la cámara. Y en Huelva, pues, hay una afición enorme a los muros, ¿eh? Nada más hay que ir a ver a la salida de la hermandad de Huelva, que yo, por suerte, he tenido esa suerte de verla. Y es para morirte. Te tienes que presinar. Cuando ves esa hermandad con tantos muros, y esos muros tan arreglados y tan domados, la verdad que es muy bonito. Huelva a salir de su casa, hermandad, es muy bonita. Y después los caminos que tienen, ¿no? Que, por supuesto, pues, son inmejorables. Y, bueno, pues, aquí tenemos a Rafael Benítez saliendo de un cizá en los arbolitos que han puesto antes, que, por lo visto, no han tenido que arreglarlo, y si no se seca, se quedan... Bueno, a los dos se les hubiera caído, ¿sabes? Lo que no lo están haciendo, hubiera caído. Hachar un regrecito. Rafael Benítez López, más conocido en su tierra por Rafael El Guea. El Guea, el Guea, son unos pocos concursos. No lo digas hasta la última hora. Bueno, por lo que dice Joaquín, pues, trae muy buenos muros, viene muy bien preparado, y, bueno, es un contrincante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, además, pues, bueno, eso está bien, ¿no? Esos tiros... que ni con un tensor... Un tensor lo que hace, ¿qué es lo que hace un tensor? Tensado, ¿no? Bueno, pues, un muro lleva esos tiros tensados. ¿Eso qué es lo que es? Porque todos trabajan al mismo tiempo y no se cuelga nadie en el trabajo. Señores, no olvidarse. La calor es como dicen los vagos. Es parte de tu imaginación. Pero si tú no tienes imaginación, pásate por barra. Señores, vamos a colaborar con la noventad del rocío. Que los que ganen se van a hacer más un subcomendor premio, ¿eh? Y vamos a dejarlo en barra. Y vamos a seguir viendo, por supuesto, el concurso de reata. Vamos a seguir viendo. no lo ha visto aquí nada más ...de la maceta... ...tú cuando ibas al colegio te quedabas en la puerta... ...a las sombras... ...porque abarrago puso que... ...lo que hay apuntado... ...¿dónde estabas? ...no este cuando ibas al colegio se quedaba en la puerta... ...no, no, yo lo cuento... ...aquí pone, yo no soy un ministro porque yo no soy un ministro... ...no, pone, José María Rodríguez pone aquí de la casa... ...José María, ahí está dicho José Marcía... ...y pone, y le he dicho al que estaba escribiendo que pusiera Pepe de Murcia... ...y ha puesto José de Murcia, o Murcia... ...y tiene segundo apellido y digo Rodríguez... ...Pablo Molinares... ...Sebastián, Sebastián... ...vamos, ven para acá, ven... ...no, no metes dinero, hombre... ...¿qué quieres? ¿que te traigo? ¿qué quieres? ...¿cuál está para nosotros? ...un perfite... ...un saco coño... ...para los dos, no, un xintoni, no... ...no, para los dos, no, dos kilómetros... ...algo por aquí, para los dos que se van en lo alto... ...y si, otro pa' este... ...y uno xintoni... ...y uno xintoni... ...venga... ...pues nada, estamos siguiendo viendo estos mulos tirando... ...en esa arena que parece que... ...que no pesa, eh, pero eso pesa, hijo... ...madre mía de mi alma... ¿Qué calidad de bulo? Y nada, señores, disfrutad de lo que estáis viendo, ¿eh? Esta cosa no se ve en todos los días. Especialmente conocer un concurso de estos. Nos veamos en el Rocío, en la Raya, en el Camino del Mover, en un sitio de eso. Al final estas cosas no se ven. Y esto era un trabajo que se hacía diariamente en el campo, todos los días. Porque entonces no existían tractores, ni había todoterreno, ni había tantas cosas. La generación que viene por detrás nuestra no conoce esta forma de trabajar que había antiguamente. Era con los bulos. Veía esos muros enterrados, de menudillo para arriba, tirando. ¿Qué pasó está haciendo? Que parece que viene con unos tensores puestos en los tiros, porque trabajan todos a la vez. Eso requiere muchas horas de entrenamiento por las tardes. Dedicar tiempo de tu tiempo para disfrutar de otras cosas, para disfrutar los actos. Esto es una exhibición que hacen estos hombres para que ustedes disfruten en este momento de lo que estáis viendo. Gracias. 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 окantへ. El Canta. Acantarlería del canta mañana, correduría de seguro David Paso. Newmáticos de ocasión Villafranca, electricityidad, marco y Juan Antonio. Carpintería metálica, cerrada y varga. Asociación tío de la piedra. Construcción Upampa Ferretería Juan Hormigo Pescadería Enrique Chagón Betonalia SL Rajoma Supermercados Cody Construcciones Rialora Son todos los que Aportan un granito de arena Para que la virámide Se pueda Construir Gracias a estos señores Estos concursos van adelante Aportan Económico En placa, en lo que haga falta Y bueno por ahí algún Aficionado me dice Que cortó un poquito No sé por qué Le molesta a los mules Cortó Gracias hombre Vamos a cortar ¿Tiene po Aufentas? Gracias Arran Gracias. 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 Bueno, para nada, señores, disfrutad de esos muros, ¿eh? Disfrutad de esos muros de esa arena y mirando esos tiros que no se parten porque Dios nos quiere, porque tan tenso como un cable de acero. Disfrutad, señores, de la tarde, disfrutad de lo que estamos viendo. Y ese muro delantero, ni reñirle ni pegarle, ni reñirle ni pegarle a ese muro delantero, ni reñirle ni pegarle, tirar un chiquito al lomo y verás como rompe el aire. Verás como rompe el aire, yo lo visto en el camino, beberse los arenales con un son de campanilla que solo Dios pudo darle. Alguien ha dicho, Rocío, es lo que más me emociona, es lo que más me emociona. Los muros ya no son míos, son de la blanca paloma. Y ese muro delantero, trátamelo con cariño. Trátamelo con cariño, ese muro delantero, trátamelo con cariño. Vine con él de Romero, cuando tan solo era un niño. Cuando tan solo era un niño, y mi padre lo nombraba, con la voz ruta y serena. Nos asustaban del agua y de los cerros de arena. Un aplauso para este hombre. Vamos a animar esto, coño. Un aplauso para este hombre, para Antonio Yerpe con su muro estorda. Señores, muchas gracias de las cabezas. Esto realmente es un concurso. Compartir tu disfrute, disfrutarlo con tus amigos de tu muro, divertirte, tomarte una copa, pasarlo bien. Y propietario de la reata. Viene acompañado como de la calle a Manuel Rodríguez Domínguez. Procedencia, el Rocío. La verdad que espero que Teodomiro nos haga disfrutar con su muro. Bueno, muro. De Pericón trae a Paquera, de 6 años de edad. De segundo trae alcalde de 7. De tercero a Marqués, de 10 años de edad. Y voluntario, con 11 años de edad. Y disfrutar de lo que trae Teodomiro Daza Vergara. Hoy gana uno, mañana gana otro. Y disfrutar de lo que trae. Todo el mundo queremos ganar. Pero disfruta de lo que tú tienes, disfruta de lo que trae. Diviértete con lo que estás haciendo. Y compártelo con tus amigos. Así que, señores, disfrutar. A divertirse. Ver esos muros trabajando. Que al final de todo es lo que nos gusta a los aficionados. Y tomarnos una copita con los amigos. Señores. Vamos a disfrutar de la tarde. Y viva la Virgen del Rocío. Adiós. Adiós. Más copulado, ¿vale? Bien, hombre. Una calor. Ahora estamos lo más guapas, ¿eh? Están parejados. Si os fijáis en estos mulos, la pasimonia que tienen andando de relajado, de saber trabajar, si la vida fuese así, sería de otra manera. A día de hoy vivimos con un estrés, de todo el mundo corriendo, todo lo que tenemos que hacer es acelerado. Si viviésemos así como estos mulos andan, sabiendo trabajar y viviendo tranquilos, vivimos de otra manera, ¿eh? Vivimos en un aceleramiento que no es normal. Y esto, si tú ves estas cosas, esa pasimonia y eso que había antes en esos campos, esos mulos trabajando, esos garpachos a mediodía, ese mulo amarrado a la sombra de una jiguera, eso se ha perdido. Desgraciadamente se ha perdido. Hoy vivimos en un tren, corriendo todo el mundo, gasolina a mil por hora. En propia persona, porque he tenido a mi tío, que ha sido un hombre que ha trabajado para la calle, aquí en los palacios, para el campo con sus mulos, y él enganchaba por la mañana a las seis de la mañana y se comía un trozo de pan que llevaba en la talega y el muro se quedaba amarrado en una bezana o en un liño de cepa. ¿Sabes? No lo sirve. Y terminaba, morvía, seguía con él trabajando y al mediodía se comía un cacho de pan y un gaspacho y amarraba al muro la jiguera y se cargaba una fiesta y por la tarde seguía hasta el supuesto y no había estrés, no había tantas cosas como hay hoy. Vamos a disfrutar, señores, este momento tan bonito que estamos viendo aquí, aquí, aquí en este momento que no lo vemos todos los días, que hacemos correr, el móvil, el que me llama, el que te tira. Disfrutad, señores, vamos a ir a la barrita, esta barrita que está en los cubatitas, fresquito, muy fresquito. Venga, soy Intoni, soy Barcelona con Coca-Cola y vamos a disfrutar de esto, la manejabilidad de los muros y esos tiros tensos. ¿Cuánto es su niño? ¿Cuánto es su tiempo? Un carro. O ve, o ve, o ve, le he pisado el muro, o ve, o ve, es que no puede poner, él pone el carro, que va, por mucho que el muro va a las tejín, se va. Se está ahí así de huelva, ¿no? O ve, o ve, es que no puede poner, él pone el carro, que va, por mucho que el muro va a las tejín, se va. Se está ahí así de huelva, ¿no? Es que mi Antonio, la novia no hace huelva, pero está estudiando en la Universidad de Medicina, ¿eh? No, así es mismo huelva. Así es, alentro, 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 alentro. Mira su pulo, hombre, tirando ahí en esas arenas pesadas. Y ahí pesa, ¿eh? Ahí ese banca pesa, ¿eh? Y ese va este año el fin pecado de Torreón Gardó. Y me lo dijo, y se va a la novia, ese banca de arena pesa. Ahí, hay que encerrarlo, ahí pesa. Me mandó la foto también que hay así. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Enhorabuena. 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 Aficionados buenos. Y esos mulos buenos trabajando. Mulos jóvenes que no saben trabajar. Y yo no esperaba que terminara el recorrido, hijo. Y gracias a la gente de Palo, que por lo menos han dado palma. Ha utilizado palo para algo. Venga, señores. Venga. Antonio Jiménez Sánchez viene como Carrero. Nombre de la calle Antonio Alfaro García, propietario de la reata. El mismo que lleva la reata. Viene de los palacios. La familia de los ratones. Aquí lo conocimos a toda esta gente por los ratones. Y trae de Pericón una mula de nombre Golondrina con 13 años de edad. El segundo trae a Rubio, un mulo con 7 años. Tercero peregrina con 8 años de edad. Y en el marzo de Vara, un mulo de nombre Borrego con 3 años de edad. Que no me cuadra. Un mulo tan nuevo con 3 años de edad metido en Vara. Pero bueno. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Cuando el propietario lo trae con 3 años metido en Vara es porque será un fenómeno. Bueno, los mulos pasan como en la vida, ¿no? Ahí está el Ronaldo, el Messi, que son unos fenómenos. Y aquí, pues, este mulo tiene que ser un fenómeno, ¿no? Pues siempre en una reata, el mulo de Vara tiene que ser como todos. Todos. Pero el mulo de Vara tiene que ser un fenómeno. A ver, que aguanta el carro cuando llegue el momento. Y tira de él en un momento cuando hace falta, ¿no? Y bueno, pues, si Antonio lo trae, es porque tendrá plenamente confianza en su mulo y será un mulo muy bueno, ¿no? Esperemos que Antonio, pues, haga un recadrito bueno y disfrute de lo que traen sus manos. Antonio y todos los que estamos aquí viendo este espectáculo, porque esto no deja de ser un espectáculo. Cuando hay un festival flamenco, la gente ven, van a ver los cantadores. Hay que dejar cantar. Pero aquí venimos a ver un mulo, un concurso de reatas de mulo. ¿Y qué venimos a ver? Los mulos y frucoseros. Esa habilidad para empujarlos para delante y esa manejabilidad que hace falta para hacer un sesá, para hacer una glorieta sin que pisen las líneas que demarcan el círculo que tienen que realizar, ¿no? Entonces, pues, vamos a disfrutar del momento y vamos a disfrutar la tarde que se está poniendo muy cerquita. Esa por la raya que vemos ahora mismo es la que vemos cuando vamos cruzando las rayas, ¿eh? El Camino de Hinojo, el Almonte, el de Bogué, es lo mismo, ¿eh? Ahí no nos quejamos tanto. Ahora la gente aquí se queja que hace calor, el porpo. Una vez sí, ¿cuándo se quede enero qué va a dejar, compadre? Bien. 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 Alguien ha dicho, Rocío, es lo que más me emociona, es lo que más me emociona Los mulos ya no son míos, son de la Blanca Paloma Que le digo la verdad, yo también lo haría, por ver esto, porque esto no se ve Un partido de fútbol se ve en la televisión, la carrera de moto, la carrera de coche, la natación, el baloncesto Esto no se ve, esto es autóctono nuestro Y usted sabe lo que pasa, que no le damos la importancia real que tiene esto Esto es, lo que hoy tenemos ha nacido otra vez esto Porque toda la vida... Cuando ya vino la almidación, entonces pues... Sé lo que son las bestias, que yo empecé, como le he dicho a muchos, ¿qué os criáis vosotros? Porque yo una mañana me levanté con ganas de comprar mulos y ya está Porque se han quedado sorprendidos, no porque yo lo diga Por el centro de Almería, con doce mulas enganchadas por todo el centro de Almería, por las calles La gente a borrotar de gente Que es una romería que se dice, con varias romerías que se han hecho, no romerías, paseos De caballos, que ahí hace una ofenda floral a la Virgen del Mar Y yo estaba allí con mi doce mulas y ya está tocando la banda de música y yo... Y la gente pues... De allí... Pues dice, esto es imposible, esto es imposible que el cateto este... El cateto no, el cateto no... Mira, usted sabe lo que yo digo siempre del que anda con animales Pero es que el muro no habla Ni el caballo, ni el toro Entonces, el que anda con animales es más psicólogo que el propio psicólogo Porque usted le explica lo que tiene Pero el caballo, ni el toro, ni el muro le explica lo que le necesita Y le hace falta Y yo lo único que le digo a usted es que disfrute usted El tiempo que usted le quede de su vida De lo que a usted le gusta Y de estos momentos Más mérito tiene la mujer en venir con ella y está aguantando la pelea No, no te voy a equivocar, Antonio El que tiene mérito es el que está aguantando la mujer Y casi no sabe que él quería venir No, no, a los dos no, a los dos no ¿Está más, José? Sí Arrimarse pasa un poco, ya nosotros somos las cosas Bueno Antonio, ¿y ese hombre? Bueno, ¿para dónde, amigo? Ese hombre no le gustan los pulos Ya tiene esta mañana Este es el mayor ¿Usted de dónde viene? De Antonio De Villarroble, de Troca Bueno, señores Bueno, señores Un aplauso para Ratón, ¿no? Que ha terminado su Ha hecho su circuito Que ya es importante Lo importante es terminar Si no se termina También es importante Porque participar Es lo más importante De cobardes en la vida Nunca se ha escrito nada Y viene entrando en pista Anastasio Morón Román Román De Carrero Nombre del Alcayo Eduardo Rodríguez Acevedo Propietario de la reata Anastasio Procedencia Umbrete Buen pueblo Umbrete Este es donde tengo yo Personalmente Muy buenos amigos Y viene Con su reata Y trae de Pericón El Pericón ¿Cómo se llama? Campanera Campanera Con seis años de edad El segundo Giralda Con cinco años de edad Tercero Golondrina Con cuatro años de edad Y el macho de barra Que en este caso Una hembra Pastora Con cinco años Y trae Una reata Muy joven Esta reata Muy joven Porque por la edad Que tienen Son mulos Muy jóvenes El amarisma Antiguamente Un mulos Con cinco años Era viejo Imaginaros El amarisma Un mulos Con cinco años Estaba sucio Tenía bojiga Tenía sobrehueso Tenía esperabanes Tenía de todo ¿Por qué? Porque con dos años Ya estaba metido En el amarisma Cargando garbas Con un trineo ¿Eh? Y partiendo Hoy un mulos Con quince años Tiene media vida Todavía Antiguamente Decía Es que un mulos Tiene diez años Es viejo Y era verdad Era verdad Era un mulos Con diez años Antiguamente Era viejo Porque estaba quemado Quemado del trabajo Bien en las marismas Bien en las viñas Bien en las mesanas Bien Tirando de un carro Cargando escombros Todo Hasta últimamente Se utilizaba Todo ¿Qué número es? De reata Delicioso Y entonces Claro Los mulos Se enganchaban Muy jóvenes Y cuando tenían Diez o once años El muro Estaba ya Pasado Estaba quemado De trabajo Bien tirando de un carro Acarreando fisco Aquí tantos compros De las obras Que se hacían en los pueblos Recaminando en las viñas Porcando En la marisma Carreando barba Sembrando Entonces el trabajo Entonces el trabajo Se hacía todo A base de animales De mulos Más que de caballos El caballo era Un animal más De paseo De los señoritos De los cortijos Y incluso De los propietarios De una casa Para ir Con sus coches De caballos Enganchados Para ir a comprar O para llevar A los al mercado Entonces el caballo El animal de trabajo Realmente Era el muro Entonces ¿Qué ocurría? Un muro con diez años Era un muro viejo Estaba ya quemado Reventado Tenía bojiga Sobrehuesos Perabanes Estaba mal La comida Que había antiguamente Tampoco es la comida Que hay hoy ¿No? Entonces era viejo Pero hoy Un animal con seis años De edad Es un animal joven Es un niño ¿Por qué? Porque no tiene trabajo Para que sea viejo Entonces este hombre Trae una reata Muy joven De animales Que se cuenta Que tenemos Una media De cinco años ¿No es? Entonces uno con seis Uno con cinco Otro con cuatro Otro con cinco Tenemos una media De cinco años Unos jóvenes Que tienen un mérito enorme Con hacer el recorrido ¿No? Porque cuando un animal Como una persona Es madura Pues sabe medirse En el trabajo Animal como las personas jóvenes Tienen inquietudes Son imposivos ¿No? Le rompen con el momento Pero después se apagan Porque no saben medirse Pero bueno Tenemos que este hombre Pues pase su recorrido Que viene muy bien Ataviado ¿Eh? Fijaros que viene muy bien Ataviado ¿Eh? Viene muy bien vestido Con sus chitipones Y la verdad que viene muy elegante Entonces eso Porque es muy importante ¿Eh? Los chitipones limpios Es señal de un aficionado A mí no me sirve Que un aficionado Es un uso de comer Y después Los chitipones Te haga comida de mierda Porque cuando un señor Come una rienda Con comidas de sudor Y de mierda La sensibilidad No es la misma Porque cuando tú la tienes limpia El contacto de la boca O de la nariz Donde tú lo lleves La tienes en la mano ¿Eh? Pero si la tienes limpia Si la tienes comida de mierda De sudor Y espuma Y arena La sensibilidad En la mano Lo es la misma ¿Eh? Entonces hay que ser adicionado Para todo Para salir de comer Para engansar Para limpiar Los chitipones Que hay que tenerlos limpios Y bueno pues nada Nos quiero morir En un momento en el cario Y disfrutar de los 300 ¿Eh? Venga Vendía el tronco Sí, se me murió Con estos señores Los 5 de Villarrobrego Tomé Yo soy su cuella Ah, muy bien Vení con unos amigos ¿No? ¿Habéis solos en los palacios O fuera o como? No Hemos venido desde casa Hemos salido Antes de las 5 de la mañana ¿Habéis llegado directamente Aquí a los palacios? ¿Y os lo podéis ir para atrás? Sí Nos vamos ahora para allá Nosotros llevaron una noche En los palacios Y me van a dejar algo Yo llevo Dejar algo aquí No, hijo Que sea una habitación Una sabanita Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol No tenemos la Torre del Oro No tenemos la Mezquita Pero en Mujeres Guapas Le ganamos a España entera ¿Vimos noche cuando vinimos a la feria? Que estuvimos aquí ¿A la feria ha ganado? Venimos todos los años ¿A la feria ha ganado? Sí, todos los animales Ah, muy bien Muy bien Entonces habéis visto que tenemos Una calidad Está grabando ya Lo importante No hay No hay Los tomates Una asociación Y ponen 11 pelatizaciones Espérate Te voy a buscar el papel tuyo Bueno, pues vamos a cortar Porque Este arreglador del Puro Viene entrando En la línea final Y hay que cortar La comunicación Para que lo No se asuste De los comentarios De los altavoces ¿Qué hacemos? No sé Muchas gracias Y raya No sé Lo que no entiendo Es esto Lo de la R Bueno, me comunican Que esta reata Va a terminar Su recorrido Pero está descalificada Anteriormente Lo que pasa Que el chaval Que trae el carrero Quiere terminar Su recorrido Y me parece Muy bien ¿Eh? Así que Un fuerte aplauso Por el esfuerzo Que hace este carrero Que al ser Al ser descalificado Ha querido terminar Su recorrido Señores Seamos competitivos Y aplaudan Vamos a dar Un fuerte aplauso A este hombre Igual que a todos No estén A todos A todos Porque estamos Merecen Un fuerte aplauso Nada más por el simple Eso de estar aquí Dame el papel De la chaza Bueno Por el contrario De la reata Manuel Pérez López Y viene De Lépez Señores Del sitio De los chistes Estas veces son Para comérselos Y bueno Pues bueno Vamos a presentar A su mulo Su mulo Viene de Pericón Perica Una mula Con siete años De edad El segundo Bindo Con nueve años El tercero Huatalva Huatalva De cinco años Y el macho De varas Una mula De nombre Mora De cinco años De edad Pero bueno El tercero Es un mulo Cuatroalbo Y es porque Está marcado De las cuatro patas En blanco Si fuese de tres Sería Trialbo Si fuese de dos Sería Dualbo Vale Y la verdad Que es raro Porque los muros Normalmente Son de un pelo Y no se marcan Porque sean Calzados Estos son Muy descalzados Y la verdad Pues Esta es una presentación Muy bonita Esperemos que haga Un recorrido bonito Y elegante Y sus muros Pues trabajen Como él quiere Para que aquí Todo el que viene Viene a participar Y a disfrutar De lo que está haciendo Porque realmente Esto es una afición Esto cuesta dinero Mucho dinero Esto no deja dinero Señores Hoy no hay quien trabaje Con un mulo para la calle Hay que salir de comer Limpiarle sus voces Tenle los gordos ¿Eh? Hay que quitarte Dinero de tu cartera Para aportarlo A lo que a ti Realmente te gusta Cojones Pues igual que Yo tengo una moto Y yo tengo una moto ¿Eh? Y aquí Pues Lo que estamos aquí Que somos aficionados Y nos gusta esto Y ven estos tíos Tirantes Esos chismes limpios Esas mulas gordas Esas orejas Enveladas ¿Eh? Y ese carrero Ahí arriba Con esa rienda Que así en banda Y cuando una rienda Se ven en banda Es porque el carrero Tiene dominio De lo que lleva en la mano ¿Eh? Lo digo para que Los aficionados Aumentos lo saben ¿No? Pero para el que no lo sepa ¿Eh? La rienda en banda Es una ventaja enorme Para el que lleva Una cuarta de muro Un tresillo O lleva un caballo solo ¿Eh? Cuando un caballo va con la rienda En banda Y va colocado Y va sometido Es porque ahí hay Una, dos ¿Eh? Entonces ahora mismo Por ejemplo Esta carrera Al pará Su mula Delantera ¿Eh? Quiere tirar para adelante Esto es lo que hace Con la sujeta Ahora la está llamando Y la tiene ahí Y ahí la domina Ahora llama Bueno Y no le va Pero bueno No le va ¿Por qué? Porque al menos Los aficionados Y ahora La pelicona Que es la que realmente Marca el tiro Marca el tiro Del tiro ¿No? Bueno Pues nada señores Tenemos en pista Ahora mismo En puerta Para hacer su 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 recorrido A Juan Antonio Vejine Guisado El California El nombre de la calle Pilón Propietario de la rata Juan Antonio Vejine Procedencia Señores Los palacios Nacido en el barrio nuevo Los postivos En el barrio nuevo Ahí Como ustedes lo veis Y además de pie Que no Que no le teme Hasta sentado Los tiros ni nada Que seguridad señores Que seguridad Y bueno Como ya va De pericón A muñeca Una Mulo de 5 años de edad A faraona Con 8 años De segunda A tercero Mulo de 6 años de edad De nombre artillero Y en el vaso de vara Lleva una mula De nombre rubia De 8 años de edad Bueno pues California Hijo Que tenga suerte Y como decimos Los taurinos Suerte Vista Y al toro Que disfrute De lo que llevan Las manos La venta La venta No sale durmiendo Sigue siendo el Tomás Si por ahí La tienen alquilada A lo mejor me equivoco Pero el muro A la sala La toma Ujami De nombre artillero De nombre artillero De nombre artillero Alí dejar los arbolitos En los flores Que ven de ellos No puedo prestarlos Otros también estuvieron En la feria de ganado En el concurso De Mala vaquera Señores Esos arbolitos Que ustedes veis Que están en el CISAC Tiene Tiene un mérito ¿Eh? Han estado aquí Han estado en el concurso De la toma La vaquera Señores A ver si hay alguno Que los compre Que ya Antonio Lo que nos quiere Es moverlo Más de sitio Quiere venderlo Pronto Y no tirado Que los árboles Tienen más concurso Ya que el cartel ¿Eh? Bueno pues ahí Estamos viendo a California A ver son Los árboles Estaban mirando para acá Lo dicen la gente ¿Ese? Moisés Moisés Pérez Moisés Pérez Moisés Pérez Por favor Ese artavoz Gíralo para acá Gíralo el artavoz Gíralo un poquito Hijo Sí No para otro lado A ver más Lo va a dejar sin cable Ahí vale Bueno pues nada Ahí tenéis a California Con sus mulos Y esa ventolera Que se ha levantado Y ese porbo ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Está desapagado Sí El que se llama los mulos De la hermandad de Huelva ¿Ya se llama el primero? Ya se llama el primero Ya no va a azotar a nadie Aquí el pueblo no coge nadie un premio Hasta ahora mismo Mira Si aquí se clasifica por los puntos Antes de que nacen los puntos Sí Esta es eso uno Primero Esta es eso dos Segundo Esta es eso dos ¿Qué? ¿Qué o todo te dedico? ¿Hazla por ahí? No El Lievana Sí Hace invernadero allí Y mi primo Tiraíto también Hace invernadero allí Hace mucho baño No sé por qué tengo Curro, ¿no? Curro, Lievana Lievana, sí Yo lo sé porque tengo una mula de Ah, bien Y está un amiguete mío Me ha dicho Hijo, el Lievana Hace invernadero aquí Pero no sé No sé la cara que tiene el hombre No, no Aquí el que vasco está bien Y aquí Que han venido a ver El concurso de la reata de mulos de los palacios Y California Ha salido Sin terminar su recorrido Y no lo sé Ahora me comentarán el por qué No sé por qué así Ahora os comunico El por qué de que California No haya terminado su recorrido Una reata que viene del EPE Con su carrero de nombre Manuel Mendoza Horta El nombre de la calle José Mendoza Horta Seguramente era su hermano Por los apellidos Propietario de la reata Manuel Pérez López Procedencia del EPE Viene con un bulo de pericón De nombre voluntario De 7 años de edad Una mula de segunda De nombre rubia De 6 años de edad Tercera gorda Con 6 años de edad Y el macho de vara De nombre sambrano Con 7 años de edad O segundo Creo que es segundo ¿No Antonio? Antonio el segundo concurso Que organiza la mandada de residuos Antonio Antonio el segundo concurso Que organiza la mandada de residuos ¿Eh? De reata No lo sabe Pero bueno Lo importante es que hayáis disfrutado ¿No? Y que esto sea para años venidos Que esto sea el inicio ¿No? O el principio De un concurso Que se haga arraigado ¿Eh? Por vuestra presencia Porque Colaboráis en la barra Como siempre digo Que dejo unos beneficios Para la hermandad del rocío Que es para lo que se trata Y para el disfrute De todos los aficionados Al mundo Del bulo Y de los enganches Así que disfrutad de todo esto Y ahora cuando termine esta reata Pues daremos la puntuación De todos los participantes Muchas gracias Por vuestra presencia Y espero que no sea El último concurso Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Don Luis Jiménez Márquez Enhorabuena Luis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!